Hoy coinciden en las calles protestando médicos de cuatro comunidades autónomas, entre ellas hay tres que ya hay convocadas huelgas y la última en sumarse ha sido Valencia. Más plantillas fijas, más médicos y mejores condiciones laborales. Es lo que piden los sindicatos de SIF entre la puerta de la Consejería de Sanidad de Valencia. Ya hay un preaviso de huelga de médicos para el próximo 17 y 18 de enero. Pero el conseller confía en que se mantenga el diálogo y se busquen soluciones a esta huelga.